El Pleno del Consejo Social de la Universitat Politècnica de València ha aprobado las cuentas anuales de la institución universitaria correspondientes al ejercicio 2015, unas cuentas que cumplen con los requisitos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esto lo que significa es que la capacidad necesaria de financiación es positiva, en 12 millones de euros, la variación del gasto computable en términos de contabilidad nacional es el 0,55, con lo cual estamos dentro del margen que establecía la ley, del 1,30, y por otro lado el endeudamiento de la universidad cumple totalmente las restricciones de la estabilidad presupuestaria. Es el balance general de las cuentas de la UPV presentadas en el transcurso de la sesión que ha celebrado su Consejo de Gobierno y que posteriormente han sido aprobadas por el Consejo Social de la institución. En dichas cuentas se refleja el gasto de personal, que asciende a 174 millones de euros. Los gastos de personal no han crecido, han crecido en 4 millones de euros, pero son debidos a la devolución de la paga extra del año 2012 de los empleados públicos. Es una cantidad que está financiada por la Generalitat, no va con cargo a la universidad. Los gastos de funcionamiento han tenido un crecimiento del 2%, los gastos financieros han reducido un 50% y las inversiones prácticamente están estables, aunque realmente ha caído la inversión en infraestructura y se ha incrementado la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Asimismo, en las cuentas de la universidad se detalla la deuda vigente de la Generalitat Valenciana con la UPV. La Generalitat Valenciana, como es habitual, nos sigue adeudando dos mensualidades del ejercicio anterior cuando liquidamos y algunas otras partidas que suman 6 millones de euros, las dos mensualidades suman 32 millones de euros. Otro dato relevante es el repunte experimentado por la Universitat Politècnica de València en la facturación de actividades de Imas de Masí. La UPV ha liquidado ingresos por un importe de 59 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 17% con respecto al ejercicio anterior.